Enfrentar la pandemia de coronavirus sin agua, ese es el calvario de casi un tercio de los 10 millones de habitantes de Lima, en la desértica costa del Pacífico peruano. Lima concentra el 29% de los 33 millones de habitantes del país, pero en cambio apenas tiene 2% de los recursos hídricos totales. La ONG Agua Fondo afirma que más de un millón de habitantes de Lima no tienen acceso al agua y otros 3 millones tienen servicio racionado. A muchos les llegan camiones cisterna y la almacenan en botes y barriles, pero no siempre es suficiente. Bueno, yo recibo cada tres semanas o cuatro semanas porque tengo un tacho grande para poder reservar, pero cuando se acaba eso y si no lo llamamos no viene. La capital peruana ha registrado el 70% de los casos del nuevo coronavirus junto con el vecino puerto del Callao. El agua es clave para combatir también otras enfermedades, como diarreas respiratorias e incluso la transmisión del dengue. Las zonas de mayor pobreza y con falta de saneamiento son más propensas a tener brotes infecciosos.